Gracias por el pase compañeros en estudios, bien, nosotros nos encontramos en la quinta etapa de San Andrés, justamente en la avenida Juan Pablo II. Lo que nosotros nos preguntamos es qué está pasando con las madres, porque hay tantas madres desalmadas. Hace poco encontramos una bebé cubierta en una bolsa, una bebé recién nacida, y ahora los serenos de Víctor Larco nos acaban de informar que han encontrado un feto de aproximadamente seis meses. Está cubierto por una bolsa y recientemente ha abandonado, lamentable, esta noticia. Vamos a conversar para consultar algunos detalles con el sereno que lo encontró, el sereno Carpio, ¿cómo está? Buenos días. Bien, lamentablemente otro feto se ha encontrado en Víctor Larco. Exactamente, otro feto se ha encontrado. Nos han avisado por radio y hemos venido y hemos verificado, y efectivamente hemos encontrado un feto ya formadito, ya, unos seis meses más o menos. Hemos visto que tiene extremidades, bueno, no lo podemos mostrar. Hemos visto extremidades, bracitos, todo ya formadito. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo hacemos para de repente identificar, o bueno, no hay cámaras de seguridad en este lugar para poder...? Sí, hay cámaras de seguridad. Tenemos una allá en Guamán, en Guamán, y tenemos otra acá en Chota. ¿Eso nos podría ayudar a identificar a la madre, a la madre, que ha tenido que hacer esto? Claro, posiblemente. Tenía que ir a la central y allá a ver si... Han enfocado justamente cuando han votado este paquete acá. Eso también llevará a que la policía haga una investigación, y eso indica de que de repente aquí en Víctor Larco hay centros donde se practican abortos. Parece que sí, parece que sí. Entonces, eso ya también tendría que hacer labor de la policía. Bien, amigos, en Estudios nosotros nos retiramos con esta lamentable noticia. Con la cámara de Eduardo Huecochoa, informó Johan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance. Gracias.